¿Tienes problemas al momento de tratar de desbloquear tu teléfono? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo arreglar la huella digital que no funciona en Android. Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la ruedita de configuraciones. Una vez aquí, pues nos van a aparecer todas estas opciones, pero nos vamos a dirigir a la cual dice contraseñas y seguridad. Listo, entonces aquí van a estar todos los métodos de bloqueo de pantalla que tenemos. Entonces aquí uno de ellos es la huella digital. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Prácticamente lo que vamos a hacer es eliminar la huella que tenemos registrada y luego la volvemos a poner. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones pues nuestro teléfono ya está un poquito bugleado, se podría decir. Es decir, que tiene bastantes cosas o configuraciones y por ende pues no va a responder como debe, como se debe, ¿no? Entonces por ello te recomiendo que quites la huella que tienes registrada y la vuelvas a poner, ¿sí? Y si deseas pues también te va a aparecer algunas opciones. Aquí por ejemplo tienes que poner tu pin para poder nuevamente cambiarlo, ¿sí? En este caso pues no lo voy a poner, pero ya sabes qué hacer. Eso sería básicamente todo.